Por cierto que hablando de estados que meten su cuchara donde no los llaman, ya Estados Unidos dijo, no es mi culpa, háganle como quieran, yo les dejé armas, yo les dejé tecnología, ya es su problema. Es que los talibanes recuperaron el control de Afganistán. Bueno, ayer entraron al palacio de gobierno en Afganistán y ya son los amos y señores, el presidente afgano se peló. Qué curioso que por Facebook mandó su mensaje donde dice, ahí nos vemos, por Facebook. Es que lo iban a asesinar, es que no hay de otra. Los talibanes son asesinos. Claro, pero... Y asesinan a todo tipo de gente, ya sea a sus opositores, a las mujeres que no siguen su ley, a todo el que se declara no creyente, a todo el que son asesinos. Entonces, al no ver la posibilidad de contar con un ejército bien formado que lo respalde y al caer una ciudad del norte muy fácilmente en manos de los talibanes, el gobierno afganistán se tuvo que huir porque no quería correr la suerte de sus anteriores. En eso estoy de acuerdo. Fueron asesinados por los talibanes cuando llegaron al poder. En eso de acuerdo, pero por Facebook, o por lo menos una declaración bien dada en un país que les preste alojamiento, Alejandro. Oye, pero aquí, independientemente de lo que diga Estados Unidos, híjole, yo creo que lo va a pagar caro Biden. No obstante que el retiro de tropas definitivo ya lo había anunciado Trump. Pero la manera tan agresiva como los talibanes recuperaron en una semana prácticamente todo el territorio, después de haber estado los norteamericanos 20 años ahí, es un desastre para Estados Unidos. Pero ¿por qué agresiva? No hubo enfrentamientos, no hubo grandes muertes. Se derrumbó, se derrumbó. Prácticamente, o sea, solo faltó quitar soldados norteamericanos para que recuperaran, en muchos casos, sin disparar un solo tiro. Ese es un hecho. Pero a lo que me refiero es a la velocidad con que todavía se esperaba mandar 3 mil soldados en estos días a Estados Unidos para garantizar la salida de su gente. Y ya prácticamente ya es imposible. Pues la regaron, porque hace mucho que les advirtieron, saquen a su personal. No solo Estados Unidos, España, Inglaterra, todos los aliados, entre comillas, tenían a su gente ahí. Y les dijeron, ya váyanlo sacando, desde que anunció Estados Unidos que se iba. Pasó como en el salón de clases. Nada más salió la maestra. Y órale, todos contra todos. Sí, pero ahí Trump se hace que la Virgen le hable, porque quien hizo las pláticas con el Talibán, que nunca se habían realizado pláticas con el Talibán, a los cuales calificaban de terroristas, quien establece una serie de pláticas y un acuerdo para que Estados Unidos dejara Afganistán tal y como lo dejó fue Trump, ahora está diciendo que Biden no dejó de deteriorar las cosas. No, las cosas iban a deteriorar ante la salida de Estados Unidos. Claro que él lo maneja para beneficiar su imagen y pertenecer la de Biden, pero quien inició el proceso de entrega de Afganistán a los talibanes fue Trump, porque el plan original era dejar establecido un gobierno firme con un ejército y nada de negociación con el Talibán, cosa que Trump no hizo. Entonces, esto es simplemente el cumplimiento del plan de Trump. Pero claro, ahorita es muy difícil que Biden se libere de esto, porque el propio Biden había dicho hace unos meses, aquí no va a haber una retirada vergonzosa, escandalosa, con helicópteros en las azoteas o en Vietnam, pues sí, sí la hubo. Pero pues es que vivían en una ilusión. Los diplomáticos de Estados Unidos convencieron a su gobierno de que había estabilidad, de que había ya un ejército firme, de que había un gobierno capaz de controlar el país. Y eso nunca fue cierto. Fue cierto. Hay quien dice, de expertos analistas, que es la única decisión buena que tomó Donald Trump, porque era insostenible mantener al ejército allá, era insostenible organizar un gobierno. Ya estaban entrenados, ya estaban armados, ya ellos, el mismo secretario ayer dijo, las fuerzas afganas han sido incapaces de defender el país. Y esto ha ocurrido más rápidamente de lo que anticipamos. Ellos lo sabían, que una vez que salieran, los talibanes iban a llegar. Pero nadie lo pensó que tan rápido. Exactamente. Ahora se va a descomponer otra vez la geopolítica de la región, porque está ahí al lado Irán, el terrorismo internacional también había encontrado ahí lugar. Las fuerzas, por ejemplo, China y Rusia, cómo jugarán el papel. ¿Qué van a hacer Estados Unidos ahora? Porque no va a organizar otra invasión y todo. O sea, está duro para la geopolítica regional, pero también para Estados Unidos, en dónde queda como ese liderazgo. Porque son 20 años. Ayer se habló mucho de, llevaba 20 años, las muertes de los propios norteamericanos ahí. O sea, todo lo que había sucedido, y de pronto lo perdieron en un santiamente. Las muertes de mexicanos. Sí, pues, como el ejército es de voluntarios, muchos mexicanos logran la ciudadanía sirviendo en el ejército. Mario, ¿no te acuerdas que nos hablaba una persona que nos oía en esa base, en Afganistán? Ajá. Ahora, hay una esperanza, y es que los talibanes han evolucionado. Es decir, los talibanes fueron capaces de participar en unas sesiones de pláticas con los diplomáticos de Trump. Ya han dicho, no va a haber represalias, no nos teman, no va a pasar nada. Ya lo han dicho algunos de los... El nuevo alcalde de esa población que cayó en la semana, en el norte de... Dijo, no deben temernos, no vamos a establecer un reinado del terror. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tampoco él representa la voluntad de miles de milicianos. Pero si hay indicativos de eso. Primero, se quedó el vicepresidente afgano y está haciendo una, comillas, transición en paz. Y han permitido la evacuación de mucho del personal. Los talibanes les dijeron, váyanse. No los queremos aquí, váyanse en Santa Paz. Los pudieron haber aniquilado. El talibán de hace 10 años o 20 hubiera matado. Venían del monte y venían dispuestos a todo. Y ya no. Tienen muchos años de recibir, por ejemplo, en Pakistán. En Pakistán ejerce una influencia civilizadora en los talibanes en general. Porque Pakistán tiene mucho, muy arraigada todavía las instituciones coloniales que dejaron los ingleses. Y tiene un ejército leal al presidente. Y poderoso. Y es una potencia, Pakistán. A pesar de que padece mucho por la presencia de fanáticos musulmanes, no están dominados por ello. Pues vamos a ver si todo esto se da en Santa Paz. Parece que sí. Han tomado las ciudades casi sin disparar. Ahora hay imágenes de los talibanes por todas las ciudades, con helicópteros, armamento, todo lo que dejaron abandonado, los que se fueron corriendo. Pero hay pláticas de paz. Pero la situación se pone interesante a partir de ahora. Como dice Alejandro, cambian los intereses. Y esos son los que meten hebra para sacar petróleo. Ahí no hay petróleo. No, no nos hagamos. Bueno. Ahí no hay petróleo. Para sacar hilo. No. Gracias por ver el video.